Hola a todas y a todos a la Huercam España 2021. Bueno, muchísimas gracias por asistir a todas las ponencias que están habiendo durante esta edición. Yo he preparado una ponencia como, bueno, supongo que como ya veréis en el título, sobre automatización. Aquí vamos a ver, os he preparado, aquí tenemos un poco el esquema de todas las cosas que vamos a ir viendo durante esta ponencia y lo que he ido preparando para que os sea súper útil para vuestros proyectos dentro de WordPress. Primero de todo vamos a ver qué es lo que no podemos esperar dentro de las automatizaciones, más allá de los beneficios. Luego veremos cómo podemos incorporar la automatización dentro de WordPress. También veremos herramientas de no code para automatizar con nuestro, con nuestra página web. Y finalmente vamos a ver ejemplos prácticos y reales que he tenido que llevar a cabo en páginas de WordPress. Primero de todo voy a presentarme, soy Celabravo y soy consultora de automatización de marketing y de procesos no code. Y también soy directora del curso de no code y business automation por casco. Aquí tenéis mi enlace en mi página web y mi usuario en Twitter que es arroba gisela punto bravoce. Vamos a ver que no podemos esperar de las automatizaciones. Sé que el tema de automatización se hace muy atractivo porque parece que sea algo que vaya solo. Es muy famosa la frase de en piloto automático, pero eso está bastante lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque las automatizaciones no funcionan solas y además hay que estar encima. Esto es debido a que ya que siempre que automatizamos hay varios factores que están influyen dentro de esta automatización, ya sea la herramienta que estemos utilizando, el plugin, cualquier actualización que haya en el plugin y no lo hayamos incorporado dentro de la automatización, cualquier variable que haya cambiado o algún escenario que no hayamos tenido en cuenta, todo esto afecta y nos puede producir error en nuestra automatización, cualquier actualización, etcétera. Por lo tanto, hay que tener muy claro que las automatizaciones hay que estar encima. Además, es muy recomendable que cada equis tiempo se vayan optimizando las automatizaciones para comprobar de que todo va correcto y de si incluso podemos llegar a simplificar más y si estamos utilizando las herramientas correctas. Además, que sepáis que también dan desgusto, sobre todo a la hora de implementar, ya que a veces si te quedas atascado en algún momento de la automatización, vas a pasar, vas a gastar mucho tiempo hasta que llegues con la llave correcta para automatizarlo, ya que bueno, también como en programación, a veces hay que testear mucho hasta llegar a la automatización correcta. Pero bueno, que no todos son malas noticias, también están las buenas, pero creo que ya lo sabemos todos, que a pesar de que hay que estar encima, sí que es verdad que nos ahorran tiempo, muchísimo más tiempo, más allá de lo que a nosotros nos llevaría estar encima de esas tareas e ir haciéndolas, etcétera. Y además disminuimos al máximo aquel margen de error, de margen de error humano que solemos tener si lo hacemos nosotros. Y además, otra cosa que a mí me encanta y es que te empoderas de esos procesos. ¿Por qué? Porque los has trabajado, los has automatizado y que además, gracias a las herramientas no-code, tú mismo los puedes hacer sin tener que escribir ni una línea de código. Vamos a ver cómo podemos automatizar dentro de nuestros proyectos de WordPress. Os voy a dar varios ejemplos de qué tipos de automatizaciones podemos hacer dependiendo del tipo de proyecto que tengamos. Por ejemplo, en los nichos, en los nichos de deseo de que queremos hacer esas webs automáticas, una de las automatizaciones más comunes es, por ejemplo, la generación de post. Pero en cambio, en un e-commerce, un e-commerce es mucho más interesante, por ejemplo, si tenemos nuestro WooCommerce, trabajar las acciones transaccionales. Esto, las transaccionales son aquellas que se dan de manera inmediata a partir de un evento. Por ejemplo, la acción transaccional más importante y la más común dentro del e-commerce es la confirmación del pedido. Es decir, cuando tú compras, recibes al momento, al instante, ese email notificándote que se ha confirmado tu pedido. Por ejemplo, no es un email, sí que es un email, pero no forma parte de ninguna campaña ni es ninguna newsletter. Es puramente transaccional, es puramente que viene causada por un evento. Pero además, por supuesto que podemos automatizar todo el plan de comunicación, todo el plan de fidelización para hacer upselling, para aumentar el ticket medio, etc. Respecto a otros tipos de proyectos, por ejemplo, que tengamos formularios, también podemos, de recopilación de información, una de las automatizaciones más interesantes también es el tema de generación de informes, que a partir de las variables que obtenemos del formulario podemos automatizar qué es lo que aparece, qué PDF se genera o qué informe se visualiza a partir de todos los datos que nos ha dado el usuario. Y en membresías, que hay muchísimos procesos que se pueden automatizar en membresías. La más importante quizás es el tema de facturación, pero también una cosa que es muy útil es todo el tema de gestión de altas, bajas de usuarios, etc. Y todo ese comportamiento de los usuarios y todos los cambios y actualizaciones que tengamos que hacer en su ficha de usuario. Pero tenemos un problema y es que WordPress no está ya predefinido para automatizar el solo, ya que para eso nosotros tendríamos que acceder a su documentación API de WordPress, tendríamos que configurar webhooks a una URL endpoint. Pero, oye, sé que ahora estoy diciendo cosas bastante técnicas y aquí hemos hablado de hablar de no-code. Pero para eso, de todas esas palabrejas que os acabo de decir, quedaos con webhooks. Los webhooks nos van a permitir pasar información de un sitio para otro. Es decir, que cuando pasa un evento, nosotros hemos especificado, por ejemplo, se ha creado un usuario, se ha actualizado la información de ese usuario, el webhook envía información a la URL que nosotros hemos especificado. Esa URL es la que nos suele facilitar los integradores, tipo Zapier, Integromat. Ahora vamos a ver varios ejemplos de estos integradores. Y lo que hace es captar esa información y a partir de esa información que hemos recibido a través del webhook, podemos nosotros jugar con ello. Es decir, se lo podemos enviar a otra página web, a otro plugin o podemos trabajar, crear un PDF, etc. Ahora veremos también varios ejemplos. Como os decía, que por suerte existen las soluciones no-code y la mayoría tienen que ver con estos webhooks. Para empezar, tenemos Automator WP, que es un plugin que nos permite automatizar entre diferentes plugins. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un WooCommerce y que un usuario compra a través de nuestra e-commerce y que queremos darle de alta dentro de nuestro LearnDash, donde tenemos toda la formación de nuestra membresía. Pues, con este plugin lo podríamos hacer de manera muy sencilla también. Pero además, lo que permite es recibir y enviar webhooks con la información que nosotros decidamos, con la información que nosotros podamos especificar. Aquí en el GIF de la presentación lo podéis ver cómo se puede llegar a hacer y cómo se puede ir e implementar este tipo de información, como el e-mail. Por ejemplo, queremos enviar el e-mail cuando suceda X, cuando alguien haya hecho una compra o lo que sea. Pero vamos a hablar de los integradores que son los que nos facilitan al final esa URL Endpoint en la que está preparada para escuchar y para recibir toda esa información por parte del webhook. Tenemos a la parte derecha superior, tenemos a Zapier. Zapier es el líder de los integradores, fue el que empezó todo esto. Bueno, quizás no fue el primero, había otra, pero siempre ha sido el más conocido y el que siempre ha estado en la cabecera de este tipo de aplicaciones. Luego tenemos Integromat, que yo llevo con Zapier desde 2014, pero ya hace como un par de años que estoy también trabajando en el 90% de los proyectos con clientes, trabajo con Integromat, ya que Integromat te permite ya desde la versión gratuita realizar todas las funcionalidades premium que tiene Zapier en planes superiores. Y además los precios son mucho más baratos. Pero también baratos está, por ejemplo, Integrateli, que también es una opción bastante interesante, en la que, por ejemplo, ya solo por registrarte ya te da un número de operaciones gratuitas. Cuando hablo de operaciones son las acciones que realiza este integrador de consulta, de enviar una información a cierto sitio, etcétera. Y también para aquellos que vengan de Zapier y quieran cambiar, uno que visualmente es bastante similar es Public Connect, que también es un competidor bastante interesante también a valorar para nuestros proyectos, ya que también visualmente es muy parecido. Y sí que es cierto que Integromat, la culpa de aprendizaje es un poco más elevada, ya que es una manera totalmente diferente de estructurar toda la información. Pero bueno, aquí os dejo cuatro opciones de integración que podemos utilizar sin saber nada de código. También tenemos este plugin maravilloso que se llama WP Webhooks, que este plugin nos permite enviar y recibir información de WordPress. Aquí podemos ver también que las opciones que tenemos que nos pueden permitir activar este Webhook, por ejemplo, la creación de un usuario, el update de un usuario, incluso la eliminación de este usuario. La parte gratuita ya te permite enviar este tipo de información y la parte pro ya te permite incluso más información, información meta de nuestra base de datos de nuestro WordPress. Pero la versión básica ya te permite enviar muchísima información. Luego tenemos también Gravity Flow, que es totalmente recomendable y a tener en cuenta en el caso de que estemos utilizando Gravity Forms. Esto nos permite dar un paso más allá, sobre todo en los formularios de Gravity Forms. Aquí, por ejemplo, lo que nos permite es que una vez hemos enviado, por ejemplo, una orden de compra, podemos hacer varias acciones en función de si se ha aprobado, no se ha aprobado, etc. Así que también os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy interesante, sobre todo si utilizáis toda la parte potencial de Gravity Forms y para hacer todo un flujo de trabajo para pedir, por ejemplo, información de usuario, etc. Seguimos con uno de mis formularios favoritos, que es Tripeto, que es definitivamente la alternativa a Typhoon. Es muy atractiva tanto a nivel de precio, ya que la versión gratuita ya te permite hacer muchísimo, como la parte de pago, que empieza desde entre 9 y 19 dólares al mes. Como veis, podemos hacer varias condicionales dependiendo según las respuestas del usuario y también se puede visualizar cómo se hace Typhoon con la imagen detrás, etc. Y, por supuesto, podemos enviar toda la información a través de Webhooks. Así que podemos enviar esa información a cualquier sitio para hacer alguna acción. Ahora veremos un ejemplo también con Tripeto, un ejemplo de automatización súper interesante. Vamos a ver ahora ejemplos molones en real life que le he puesto, que son ejemplos reales que he realizado en proyectos de Workplace. Para empezar, como os he dicho, una de las opciones bastante interesantes, yo creo, es crear una presentación, un informe en Google o luego lo podéis pasar a PDF, a partir de respuestas del formulario de Tripeto. El Webhook recibe la información de las variables de Tripeto. Esto lo que hace es enviar esta información en Google Slides y sustituye la información por las variables y la información del formulario y también lo envía al CRM. También podemos utilizar, por ejemplo, Integromat. Esta es la parte de Integromat en la que podemos registrar variables en la base de datos. Toda la información, por ejemplo, que vamos recibiendo la podemos ir almacenando y podemos crear o actualizar ese registro según la información, si ya existe previamente o no. Y no tener que utilizar ningún Excel, ningún Airtable o lo que sea. Pero, además, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, utilizar cualquier formulario de WordPress como formulario de inscripción a cualquier webinar con Zoom Webinars. Además, también un ejemplo, como que ya os he comentado antes, es el de suscribir a una formación, apuntar a alguien a una formación a partir de una compra que se haya hecho en un e-commerce. Y, por último, otro sería el tema de membresías, en el que consiste en enviar algo físico a una dirección cada mes. Uno de las que esto se hizo con WP Webhooks, en el que, gracias a esto, cuando se hacía algún usuario, hacía un update de su dirección, por ejemplo, si lo actualizaba o si se creaba, cogemos esa información y la enviábamos a ese Excel que luego Correos utilizaba para realizar ese envío masivo. Así que ahora te toca a ti realizar este tipo de automatizaciones. Pero, por último, te dejo tres consejos. Primero, tener muy claro lo que vas a automatizar, porque si no te vas a liar muchísimo con todas las opciones que hay actualmente en el mercado. Además, tienes que tener muy claro el proceso. Primero es el proceso y luego es la herramienta que vayas a utilizar, ya que esto es lo que te va a determinar qué tipo de herramienta tienes que utilizar. Y, por si no os había quedado claro, los Webhooks son vuestro mejor amigo, ya que os va a permitir jugar y enviar información a cualquier sitio. Muchísimas gracias por escuchar esta ponencia. Cualquier duda me podéis contactar y os ayudaré totalmente en casa. Así que ahora os toca a vosotros automatizar. Que vaya muy bien.